Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiera, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quiere me golpe la herida, pero en el circo me siento el rey. Una piedra eró en el camino, el señor que mi destino era rodar y rodar. Todos, rodar y rodar, rodar y rodar. Después se me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiera, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quiere me golpe la herida, pero sigo siendo el rey. Venga la bulla bonita, damas y caballeros. Muy contento de estar aquí en el Nokia Tier. No somos el Nokia Tier, si no es aquí, entonces muchachos, vámonos. Me quedo, pues como dice el caballo, así, arránquense con Between You and Me. O sea... ¡Ay, ay, ay! ¡Llora gente! ¡Ándale bonito, sí señor! ¡Ajúen! Hoy presumí a mis amigos les corte, que en el amor y ninguna pena me aniquí. En aprobarte de tus besos no leí. ¿Le puedes la poniendo más? Me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me recorté con otro amor. Y que en esos brazos, y dejaron de quererte. Que te aborres, que se que de tu traición. Y que hay momentos, que les llenas de tu muerte. Acá entre nos, quiero que sepas la venida. No te dejando de adorar. ¡Vámonos! ¡Ay, ay, mi triste! La soledad, me habrá ganas de gritar, salí corriente y preguntar, ¿qué es lo que ha sido de tu vida? Así mero, a caer entre nos. Siempre te voy a recorrer. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que yo no puedo soportar. Que estoy odiando sin odiar. Y hoy que respiro, que estoy odiando sin odiar. Por la herida, y no se oye el grito. ¡Ja, ja, ja! ¡Chiquitas! No queda más que confesar, que yo no puedo soportar. Que estoy odiando sin odiar. Y hoy que respiro, hoy la herida. Muchas gracias. ¡Hace luego! A ver, Vicente, acompáñanos del Sinaloense con dos de... ¡Venga la palma! ¡Chetula! ¡Y viva México, cabrones! ¡Vicen! ¡Viva México, cabrones! Amorito, hay que ver y como me pirito, no hay allí ahí, ay mamá por Dios, seré en el Ciroloa, un deserrope las olas y busque una canazón y que no tenga marín, cuando esté comprometido, cuando resuite la bola, no hay allí ahí. Amorito, hay que ver y como me pirito, hay allí ahí ahí, ay mamá por Dios, y así baila el verdadero hombre, Amorito, hay güey, el que no me aplaura. Amorito, hay güey, el que no me aplaura. Y busque una canazón y que no tenga marín, cuando esté comprometido, cuando resuite la bola, no hay allí ahí. Amorito, hay güey, el que no tenga marín, cuando esté arrugada, no hay ahí 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 hay cómo meachi. Amorito, hay güey, el que no tenga marín, cuando esté arrugada. muchas gracias el show de las carnotas claro que si es así como terminamos